Hey que tal gente como están? Espero que estén bastante bastante bien, esto es dos o más resúmenes y el día de hoy les presento el resumen de Petch Fork ¿Por qué pasa aquí? Me valió verga, no estás viendo pues La película comienza con esta chica que está hablando por teléfono con una de sus amigas Diciendo que quiere salir de su pueblo ya que trabajar en la granja con su papá la tiene harta El chiste es que su perro llamado Country se escapa y se mete en una casa abandonada Total que la chica lo persigue y aprovecha para enseñarnos que su teléfono tiene lamparita Que no le sirve de mucho porque hay suficiente luz como para que la necesite Pero bueno, creo que todos sabemos que fue lo que pasó En fin, vienen los créditos y con ellos nos presentan un grupo de chicos genéricos que seguramente morirán más tarde De los cuales solo resaltan Hunter por ser el protagonista Claire por ser su mejor amiga Matt por ser el novio de Claire Y Lennox por ser la mejor amiga de Claire Lo que le da derecho de acostarse con su novio sin que ella sepa Los chicos se paran en medio de un campo Y aquí nos enteramos de que todos vienen de Nueva York Y que están ahí solo para que Hunter se encuentre con sus padres Así que los detienen ese campo primero para darles las gracias por acompañarlo Y segundo para decirles que las cosas en el rancho son muy diferentes que en la ciudad Empezando con que Hunter es gay Y que su papá no está muy contento con eso que digamos Aquí también nos enteramos de que todos son un grupo de idiotas Ya que mientras que Matt le aconseja que para que su papá no lo regañe por ser gay Pues que deje de ser gay A otros les importa muy poco eso Y mejor organizan su boda A otros tampoco les importa tanto Y mejor organizan un baile de vaqueros en la granja de Hunter Eso hasta que se escucha un grito Pero todos piensan que se trata de algún animal o que son los sonidos normales del campo En fin, ellos llegan a la casa de los papás de Hunter Quienes en realidad pareciera que son sus hermanos Y se dan cuenta luego luego de que los amigos de su hijo son unos tontos Pero también vemos que la familia no es tan normal que digamos Aquí conocemos a la hermana menor de Hunter A quien a diferencia de él si le gusta todo ese rollo de la granja Y se encarga de cuidar a todos los animales Más tarde los chicos se ponen a preparar el granero para la fiesta Mientras que Hunter le ayuda a su papá Quien está feliz de pasar tiempo padre e hijo Después vemos que aún es de día Pero los padres de Hunter ya quieren llevar a la cama a su hermana Ya que considera que todos esos chicos son mala influencia para ella Y aquí es donde Hunter y sus amigos Junto con un montón de extras que ni siquiera sabemos de dónde salieron Comienzan con su baile Dudo mucho que las fiestas en las granjas sean así Pero bueno Aquí es en donde vamos con la hermana de Hunter Que se quiere escapar para ir a la fiesta con su hermano Pero su papá va a su cuarto y le dice que tiene prohibido fujarse La niña comienza a tener miedo Porque cree que alguien está dentro de su armario Pero el papá lo revisa y no hay nada Después le pide que revise debajo de su cama Y aquí es en donde se descuentan al papá Y después se descuentan a la niña Y después se descuentan a la mamá Justo también en ese momento Es cuando Claire descubre que le están poniendo los cuernos con su propia amiga Así que se arma todo un pleito Que hace que Hunter decida terminar la fiesta y correr a todos de ahí Mientras que otros de sus amigos querían tener un poco de intimidad Hasta que llega Petchfork y comienza a matar a lo desgraciado Ah, mentira Porque el vato termina matando a su propia novia Y después termina muerto Claire va a la casa para prepararse para dormir Hasta que descubre que todo está lleno de sangre Y decide hablarle a Hunter quien le habla a la policía Y ella va a avisarle a los demás de que algo malo está pasando Y aquí es donde comienza a hacer las paces con Lennox Solo que ahora sí, sé que hace muchos videos que no digo esto Pero aquí es en donde llega el vato con la mano de Orca Y comienza a matar a lo desgraciado ¿Qué? El asesino junta toda su recolecta en una cabaña Donde podemos observar que no hace bien su chamba Porque la mamá de Hunter aún respira y ese otro vato parpadea Y después celebra que su casa del día fue todo un éxito Más tarde nos damos cuenta de que la hermana de Hunter aún vive Y que la tiene secuestrada Así que para romper la tensión decide sacarle la plática Pero creo que no le es tan agradable que digamos Aquí es en donde llega la policía Pero estaban más concentrados en comer donas que en atrapar al asesino Así que podemos imaginar cómo terminó la cosa Hunter llega a la cabaña donde Petsford tiene a todos sus cuerpos Y descubre el cuerpo de su mamá También ve que su hermana está secuestrada Así que va a buscar algo para sacarla Y se da cuenta de que su papá aún está vivo Pero lo tiene que sacrificar Ya que estaba sufriendo mucho Hunter logra sacar a su hermana Pero al salir se encuentra con el asesino Y debe sacar su modo Bruce Lee para ponerse a pelear con él Pero termina perdiendo Mientras esto pasaba Los amigos de Hunter que aún quedaban vivos Que justamente es el trío amoroso de la película Seguían corriendo para perder al asesino Solo que no se daban cuenta de que corrieron en la dirección contraria Y se encuentran a Hunter A quien lo estaba buscando el asesino Quien parece que se ha visto las películas de pesadilla en la calle Elm Petsford se lleva a Lennox Y es aquí donde Hunter les dice que lo distraerá mientras que ellos huyen Así que se va corriendo Y tras él se va el mano de Orca Solo que los otros dos en lugar de huir Se quedan discutiendo si ir por su amiga o correr Así que terminan yendo a buscar a su amiga Y nos damos cuenta de que Petsford tiene el poder de teletransportación Porque en un momento estaba persiguiendo a Hunter Y en otro aparece ahí para reclamar lo que es suyo Así que Lennox termina muerta Después el mano de Orca se encuentra en nuestros tres sobrevivientes Y Matt hace su única acción buena en toda la película Mientras que Hunter y Claire se escapan Así que como era de esperarse Matt termina muerto Hunter y Claire logran llegar a la casa de los señores Hollister Sus vecinos Y ellos le cuentan todo lo que pasó A lo que su vecino le responde que deje de consumir ese pasto verde que sabe bien feo A lo que su vecino le responde que deje de consumir ese pasto verde que sabe bien feo Porque ella le está haciendo mal Y después se mete a hablarle a la policía Aquí es en donde conocemos a su esposa Y ella les ofrece un vaso con agua Solo que Hunter se da cuenta de que hay sangre derramada en el piso Y su vecino le dice que ha de haber sido el perro con alguna de sus presas Pero resulta que el agua tenía un sedante Y mientras se quedan dormidos la señora comienza a cantar Y justo aquí es en donde llega Petchford Y Hunter lo reconoce como el hijo de los señores Hollister Quienes lo regañan y lo mandan castigado al sótano Por haber puesto en riesgo el secreto de la familia Y más al final de la película Hunter y Claire se despiertan atados en una mesa Solo para después ser torturados por los señores Hollister Eso hasta que llega la hermana de Hunter Para dispararle al señor Hollister Y Hunter lo remata Solo que ahora la señora Hollister tiene a Claire Pero el Petchford se revela contra ella y la termina matando Y más al final de la película Hunter con ayuda de Claire y su hermana lo matan Pero resulta que no murió Y cuando ellos iban caminando Llega para terminar de una vez y para siempre con ellos Nah mentira Porque resulta que mientras estuvo secuestrada a la hermana de Hunter Se hicieron amigos Y ella aprendió a como lidiar con él Así que le pide que se siente Y al final solo le pide que mate Pero no especifica a quien Pues hasta aquí llegó la película del día de hoy A mi punto de vista es una película malísima Tanto con los personajes Con el asesino Lo único que resalta de la película es el final Que queda abierto Aquí mi teoría Y es que no quiero pensar mal de la hermana de Hunter Es que la hermana de Hunter le pidió a Petchford Que se matara él solo Por haberle hecho mucho daño a su familia y a otras personas Y al final ellos se pudieron salir de ahí Para irse a Nueva York Y seguir con sus vidas Pero también está la probabilidad De que la hermana se volvió mala Y le pidió que matara a su hermano y a su amiga Pero bueno No pensemos mal Ya sabes que puedes dejarme tu teoría Por más loca que parezca Y las más interesantes Para mí Las subirá en una publicación en mi Instagram Y pues bueno Antes de terminar el video Aquí están los saludos de esta semana En fin Si te gustó dale me gusta Deja tu comentario aquí abajo Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!